hola que tal muy buenas, siganos con una serie de vídeos sobre Darteo hoy toca hablar sobre cómo agregar marca al agua entonces vamos desde cuarto oscuro yo vengo acá en un grupo de efectos y acá tengo marca de aguas acá tengo las marcas de aguas que disponen lisa de Darteo entonces yo clico en Darteo ya entonces estas son las posibilidades que me da Darteo simple test entonces yo puedo por ejemplo escribir escribir y otro puedo ver el tipo de letra puedo ver el tamaño opacidad y puedo ver la posición en este cuadrito ahora la cosa viene cuando yo quiero personalizar entonces supongamos que yo quiero tengo mi logo y quiero poner acá un logo o que se yo como ese por ejemplo o ese puedo ver el tamaño incluso cada desplacimiento puede ser mas preciso como veo estos personalizados primero yo elijo mi logo entonces por ejemplo yo tengo acá un logo en png entonces yo tengo que convertir ese png en un archivo un archivo formato svg si no, no va a funcionar yo ya entendí con png y no funciona jpg menos entonces yo lo convierto voy a dejar esa página en la descripción doy convertir hago el download ya está convertido ya, ahora está el archivo entonces lo recorto y donde voy a colar eso entonces yo tengo que encontrar donde está mi carpeta de dark table en la computadora mi caso está en archivo de programa dark table y voy acá y voy acá watermarks y lo pego acá en mi caso ya está ya yo voy a reemplazar acá no voy a reemplazar pero en mi caso ya está ya vi ahí entonces puedo cerrar acá voy a ver voy a ver el archivo y acá tengo esta flechita que es actualizar y actualiza acá entonces yo vengo actualizo y acá está mi imagen 37,50 quiero ir mi logo y ya y ya está vale entonces lo convierto y luego recorto y colo dentro de watermark en dark table y ya está ya puede tener tu logo en tu foto lo que sea vale también quiero aprovechar y hablar un poco acá sobre esta opción y marcar que antes no había en esta actualización hay entonces y marcar y marca pero me parece bacana así puede ver el borde también de borde puede ver puede ver el color entonces la exporto así y puedo imprimir así con este borde vale eso es todo nos vemos en la próxima